Hola mis pequeñas ratas del inframundo, que tal? Estamos un día más aquí en mi canal y bueno, como veis estamos en un nuevo juego en el canal Hearthstone, vale? De cartas Y bueno, estamos con un amigo, David, saludas Buenas, que pasa? Y bueno, vamos a jugar unas partiditas, unas runes ahí de esas chulas Y tiene un canal de Youtube, vale? Os dejaré en la descripción abajo Como se llama tu canal? Random Topic, eso, Random Topic, Random Topic, Random Topic Muy bien, me gusta que te sepas el canal, eh? Me gusta que ya empieces sin tener ni puta idea de como se llama mi canal, muy bien, eh? Y vamos a hacer una serie tú y yo, va a ser espectacular Random Topic, Random Topic, hijos de Caín Podemos colgar nuestros vídeos en el de Wigrex, si quieres, directamente También, también, podemos hacerlo Vale, vamos a comenzar, voy a elegir... Hemos hecho dos barajas aleatorias de mago, o sea, cartas aleatorias, no hemos elegido nada No sabemos lo que hay yo, no sé lo que es mi baraja Vale, es... Somos unos mancos, sobre todo yo No pasa nada, no somos unos cracks Nos amos OP, así que... No te pases, si alguien se molesta en mi canal y ve las partidas de mierda que hago Vale, me lo voy a flipar Vale, le ha echado la mierda esta Gastando moneda y todo ahí, eh? Baja a tope Vale, voy a tirarte esto y te vas a joder Te siente de mierda ¡Listo! Ha gastado la moneda para gastar eso, eh? Te veo poderoso Tengo... Voy a bajar el volumen del enano este que me está poniendo ya de los huevos Vale, yo creo que así está bien Vale, pues eso chicos, intentaremos, eh... Buscaremos un juego, ¿vale? No solo vamos a jugar a este, buscaremos algo Vamos a buscar, vamos a hacer una serie de un juego súper guapo Sí, bueno, según... según lo que valga Todavía no somos... Súper guapo y gratis No somos youtubers pros, así que... De momento no tenemos un puto duro, pero bueno Como mueran las maquinitas estas, eh? Le vas a dar a... Ah, vale, que me toca a mí, coño A ti Arturno... Claro, según estás empanado, anda en el apodoncito, ¿verdad? Muy bien, maravilloso Yo creo que estará grabándose bien el sonido y todo Bueno, si no, pues... Tampoco se está perdiendo nada Ya, claro Ya has sacado ya tú dos eis birro, yo no he sacado ninguno Por supuesto, que hay nivel, chaval Vale, pues... Te los voy a quitar rápido A este primero Y esa puta serpiente está durando, que te cagas Esa serpiente te va a pegar de dos este turno Ya, eso sí Mira, ya harás Y no tengo carta, ninguna carta buena Cabrón Tranquilo, tranquilo Te voy a matar con mi serpiente azul de mierda Estas hostias... Estas hostias de dos dan asco, tío ¿Esto qué es? Vale, pues a tomar por culo Ahí, con un poco de suerte fallan los tiros Mira, uno Dos Hostia puta, ahí sigue la puta serpiente de mierda Pues ahora a tomar por culo No vas a gastar maná en esto Ya, ve, chaval A una serpiente de mierda Ala, por fuera Pues nada Dejaremos la descripción de David ¿Vale? De su canal, Razón Topic Y bueno, pasar por su canal Que tiene muy buen contenido ¿Vale? Lo puedes explicar tú, David, si quieres Bueno, pues tenemos en nuestro canal Bueno, realmente somos tres los que hacemos el canal Hacemos un podcast mensual Parte de más contenido durante el mes Y básicamente, pues eso Lo grabamos también en vídeo Para que la gente lo pueda ver Y bueno, tenemos la web con el contenido de videojuegos Bueno, tenemos un poco de todo Ya veréis En la web tenemos contenido diario Hacemos un post diario y un gameplay diario Mientras tengo ordenador Cuando no tengo ordenador Eso, chicos, que tienen un ordenador Se la has jodido O sea, que está con un ordenador así de... De pega De saldo Y bueno, ya cuando tenga su ordenador ya original Ya pegaremos unas buenas partidas chulas a otros juegos ¿Vale? Y yo espero que os mola, tío Sí, hombre, sí, claro que sí Esto está guay Ya verás Vale, pues vamos a joderte aquí Este bicho me encanta ¡Listo! ¡Ah! Así que vamos fuertes, ¿eh? Sí, vamos con tanques a saco Vamos a ver qué hago yo, coño ¿Cómo me voy a matar yo esto? Me mola darle a lo justo botón Sí, pero dale pasa turno cuando puedas Cuando tecas un momento Es que los putos creadores del juego este No tendrían que poner cosas aquí Para hacer cosas A ver, ¿qué hago yo, tío? Desconcentra, tío Hostia, tengo la garganta hecha una mierda en el trabajo Puto aire acondicionado Bueno, a menos tienes aire acondicionado Tampoco te queijas ahora en plan llorón No, no Eso no es bueno Tener el trabajo aire acondicionado no es bueno Depende ¿En casa tienes? No Entonces es malo Tengo un ventilador de mierda Que no da ni aire Estamos listos Vale Hostia, puta, tío Me estás pegando Bueno, me... Tranquilo que me vengaré A ver, ¿qué cartas tengo de mierda? Vale, vamos fuerte Vamos con tanques ¿Dónde vas? Vale, este va a ir a... Por este Listo, punto Tendría que atacar al... Al lobo este Pero bueno Al orco este Es que tiene 5 de vida El hijo de puta Se saca mal, chaval Se saca mal, bichos Vale, como mola ese Si no lo tengo yo Ahí estamos Madre mía Ven a por mí, ven a por mí No me jodas, chaval Cartas de mierda que no me pondría yo nunca a mi baraja, eh Te lo digo ya, eh No me gusta ninguna Pues toma Venga ya La toma por culo Qué casualidad En cartas aleatorias Te has puesto una oveja ¡Tú aplastar! ¡Hala! Te paquero sin gente Así que... Eso tenemos, eh Ha sido buena Sí, eh Voy a crear algo En la máquina Ya, mira ¿Qué pones un tanque? Pues... No pasa nada Sácame una legendaria Pero cuántas ovejas tienes, tío Sácame todos los tanques Qué puto asco, tío Pues tengo unas cartas de mierda Sí, pues para unas cartas de mierda Te estás luciendo Hostia, puto sigilo de mierda Pues tengo que sacar esto No tengo No puedo seleccionar a esbirros en sigilo Bueno, bueno Puto sigilo de las cartas estas de mierda, tío Como lo odio Qué asco ¿Necesitas mi bendición? ¿David, me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho Estoy en tensión Estoy tensionado a tope Qué cabrón A ver si me vas ¡No! ¿Dónde vas? Mira, le estoy dando vida, eh, chaval Ahora le estoy dando vida Estoy a tope ¿Vas a ver si es en otra abeja? Sí Uy, has tenido suerte Vale, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Oye, ¿por qué me da lag esta mierda de juego? ¿Qué? ¿Por qué esta mierda de juego está muy mal programado? Hostia puta Vale, toma una pesita y tú ¡Qué cabrón! Ahora tengo dos, no pasa nada Tardará más en matarlos Vale, pues voy a por ti Puto sigilo de mierda Te iba a decir cómo se quita el sigilo Pero es que no me acuerdo Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Con tus putas máquinas de nanos De goblins estos De mierda Iba a sacar esto Iba a sacar esto Y te mato a esto Y una bola de fuego por aquí ¡No! Ahora no tendrás tú Ahora me lo vas a reventar todo, ¿no? Que no tengo cartas ya No tengo cartas No lanzes nada Has perdido ya, ya está Retírate No, no, no Puedes retirártelo, ¿sabes, no? Te rindes No Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¡Pero pa! ¡Qué asqueroso, tío! Me vas a ganar, pero te voy a putear Mira lo que tengo Ya verás La ovejita ¡Oh, puta! ¿Qué te parece? Legendaria, chaval Ahí está una legendaria De estas random tampoco ¿Cómo volar o esa? Bueno Mola A ver Bueno, a ver Es basurilla, pero Es lo que me ha salido, ¿sabes? Tampoco No tengo más cartas Yo lanzo todas las que me vengan ya Buah, tío Ya no tienes ovejas, ¿eh? No Vale, hacemos esto ¡A eso ya más arma! Y hacemos esto Yo ya no tengo maná, tío Vale Bueno, no está mal Me reventarás Pero bueno A ver Oye, verdad Y tus cartas Que no tengo cartas de rato Si las he tirado todas Y me las has matado Con el fogonazo Ah, qué cabrón Me atacas a mí Qué puto cobarde de mierda No Voy a matar a tus bichitos Pues voy a botarle esto No, tío Otra vez Y ahora esto Y ahora te voy a reventar aquí Oye, ¿cómo que no ha muerto? Jajaja ¿Qué cojones tiene este bicho? Ah, vale Que ha sacado otro esbirro Eso te ha hecho Ibas a ganar, ¿eh? Sí, iba a ganar Ibas a ganar Pero... Pero no No me he fijado, tío Que ibas a ganar Mira qué cartas que nos había puesto al juego Vamos Vamos La primera es mía La primera es mía Qué cabrón Qué cabrón La primera es mía Bueno, las has pasaputas, ¿eh? Sí, las he pasado La verdad que sí Con mis ovejitas ¿Quieres hacer otra con la misma O hacemos otra de cero? Hacemos otra, ¿no? De otro Vale, venga Así, para que la vea la gente, tío Me creo otra baraja Vale, me quito la mala esta Vale, ¿qué clase? No sé, lo que quieras Tú puedes elegir una Y yo elegir otra, ¿no? Sí, también, también, ¿eh? Venga, yo voy a elegir una Por ejemplo Esta No te voy a decir cuál es Vale, yo voy a elegir También con cartas aleatorias, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Que si no, no Voy a elegir esta No sé muy bien, ¿eh? Cómo va la mía Pero, bueno, vamos a probar Yo tampoco, porque O sea, esta Listo, ¿no? No, te reto yo mismo Ah, vale, vale, vale A ver, elegir Tú esto ya lo editas luego Esto ya lo editas A ver, este es, ¿no? Cojones, me ha sacado, ¿eh? Espera De colección Esto Vale, le tengo que dar A ver, invítame Vale Ahí está ¿Y ahora qué le tenía que dar? A elegir, ¿no? Eliges la que tú quieras Eliges la baraja Que tú quieras jugar Y elegir No, no, me No, no, no No me ha dejado Esta si, hombre, has elegido una baraja No, pero no me la he elegido aleatoriamente ¿Cómo? No Pero tienes que señalarla de la izquierda Maldita sea ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? O sea que esta baraja tuya está preparada, ¿eh? No, no la tengo preparada, ¿no? Venga, vamos a dejar este, venga Vale, me quedo con esto, va Venga, a ver qué pasa No podía ponerme cartas más asquerosas, ¿eh? El juego Fuera A ver, toma por culo A ver qué me saca Bueno Mira Bueno, me ha sacado una puta mierda pinchen un palo Pero bueno Vale, bueno, vamos a empezar Como soy un pícaro Vamos a empezar jodiendo con la espalda Listo Quitando vida, ¿no? Vale, muy bien Ya, ve tu palo que vas Como una puta rata Te ha sacado una carta legendaria el primer turno ¿Sí? Sí, sí, muy legendaria, ya verás Te voy a cambiar el turno, pa Sí, pero ¿cuánto mana tienes? Si tú solo tienes uno Tú pasa el turno, ya verás Un... Ya verás Ya verás Ya verás Joder Joder Estoy acojonado Voy a crear algo en la máquina ¿Qué es esto? Que no crea nada, tío La máquina está de mierda Creo que si ponen los... Creo que si ponen los tres en verde O los tres en rojo Te envío esto Listo Ya está, no puedo enviar nada más Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Así, ¿eh? Qué asco de máquina, tío Me troconcentro Vale Necófago Necófago Mira, ya te da un entolado con el murloc 1-2 Qué asco de bicho Qué asco de puto bicho De gratis Vale, eh Vale, me voy a esperar esta carta Vamos a dejar esta Ah, tío ¿A quién quieres que mate? Qué asco de fecha Qué cojones Ha explotado, mío No me contabas con que explotase Hostia, no lo había leído, tío Vale, pues ya está Hostia, espero que se esté grabando bien Porque vaya partidas más poco épicas Bueno, poco épicas, mira, chaval Qué puta llave es esa A ver, a ver, esa carta no la necesito yo Cabrón Putos paladines de mierda Qué asco dame Putos cobardes, tío Ahí lo llevas Lo dije un pícaro Sí, los putos cobardes un pícaro Muy bien, eh Pero te has quedado con las cartas de mierda que estoy lanzando O sea, porque no hay ninguna La criatura con más daño es de dos Ya, ya Vale, vamos a atacar esto Otra vez Esto Allá vamos Debo atacar a los dos No, primero al de provocar, chaval Listo ¿Qué haces? Te podía haber atacado a ti, pero te he dejado la vida Gracias Te he dejado un día más de vida De bastio con las putas maquinarias, chaval Pero si es una carta básica, tío Si esto es un... Es una mierda que nadie se pone Que no sé, tú ves ahí un tanque y dices Madre mía, qué epicidad, tío Y luego tiene cuatro de vida Y uno de ataque, claro Pero bueno, pega bolas de fuego De fuego Vale, colmillos Vale, colmillos Vale Allá vamos Vamos a por ti Listo Espera No sabes qué secreto tengo, eh Mira, mira, mira Pa ¿Qué secreto tienes? ¿Qué? A ver, ya, a ver Venga Venga, todas las cartas todas, las quemo todas ¡Puta, chaval! Las tiro todas Son tan mierdas mis cartas que las quemo todas Escudos ¡Me hambre, chaval! Venga Claro, estás jugando en una aleatoria, te han hecho cartas épicas Que peor Son cartas asquerosas todas, tío Tengo las ganas de arrancarme los ojos Vale Pues... Primero Esta te la quedas otra vez Vale, va No me gusta Vale Fuera ¿Cuánto has quitado? ¿Solo dos? Solo uno, tío Ah, no, dos, 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 tres Cuidado bien Joder No, lo que te he quitado es el escudo que tenías Me parece El deber me llama Vale Pues ya está Joder, ya veremos Ya verá, ya verá Con cartas de mierda, eh Me gusta, me gusta como está yendo mi partida con asquerosa Vale, es que... Necesito una carta de púas Y esta es buena Allá vamos 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 a atacar a este Listo Todavía me han atacado, tío Maldita sea ¿A esto qué es? Mmm... ¿Para qué me sirve una carta que hace daño si tengo dragones en mi mano? No No tengo dragones O si, no lo sé O sea... A lo mejor sí, tienes un dragón épico No creo, eh Me da a mí que no Oye, ¿por qué tienes tantos putos esbirros? Pues que no Es lo de la maga Que tiras un hechizo te lo limpias todo Vale, eh... No sé ni qué coño hacer ya Puedo limpiar mesa, eh, cabrón Si, tío Me salen unas cartas de mierda, eh Solo me salen cartas de limpieza, ya está Menos las ovejas, que las echo de menos Mira esto, eh No me jodas, chaval ¿Dónde vas, tío? Esta la luz no colga uno más único Y me salen una puta mierda ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú una legendaria y yo un jabalí de mierda Se saca de colmillos Que podré hacer colmillos Allá vamos ¿Dónde voy con la legendaria esa, tío? Bah, soy cobarde, voy a por ti Listo Lo más guapo es que no tengo ni cartas A ver, a ver Lo más guapo es que no tengo ni cartas Mira esto, eh No me jodas, chaval Venga, 14, 14 Bátalo ya Ahora te salen matar, tío No sé si estoy así de boca Ah, tío ¿Qué estaba ahí, tío? No Me sale una puta mierda Una mierda, pero pinchar en un palo Vale, ya voy a seguir Ahora de este golpe ya me matas, así que Es un secreto Es un secreto O sea, además es un secreto mierda el resto que nadie se pone O sea, tío Yo voy a seguir creando cosas Una bota Anda, mira que bien Mira Bueno, oye, llevo un 2 a 0 Estoy, estoy on fire, eh Ya te digo Aunque la anterior la agrada, si la has perdido porque todas la han ganado porque... Ya La anterior la había ganado tú, pero bueno Es que hacía tiempo, tío, que no jugaba Voy a hacer otra nueva Ha cancelado el desafío, no canceles Sí, hombre, que voy a borrar esta Eh, ¿y esto? Recompensa 12-20 cartas de pícaro desbloqueadas Hostia Ha desbloqueado cartas de pícaro, eh Mira, voy a hacer... De esta, va Vale No, hombre, tío Espera Vale Esto puede ser una mierda muy profunda, eh Lo que me han hecho ahora Sí, pero yo... Esta vez me voy a vengar A ver Esta vez me la vas a pagar Venga Cuando y donde tú quieras En tu canal o en el mío Random Topic, Maricamba Ahí estamos Protegeré los bosques Vigila tu espalda Vale ¿Por qué habla tan lenta? Vale Me voy a quedar con estas Madre mía ¿Qué carta tengo? ¿Qué carta tengo, chaval? Mira, eh Cartorra, eh Mira Un pollo furioso ¿Qué te parece? ¿Qué coño lanzo yo para vencer al bicho ese? Es que me da vergüenza lanzar algo Es invencible, tío No lo puedes matar Mira, ya ha gastado la moneda El pollo me ha salido gratis ya Sí, 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 sí Eh, eh, eh ¿Qué cojones lanzo? Es que jode, eh Jode el pollo Porque no sabes que tienes que hacer Allí vamos Es que me da vergüenza No voy a gastar ni cartas, tío Es que me da vergüenza Ahora tendría que evolucionar como los Pokémon ¿Cómo? Ya empezamos con la puta defensa Putos druidas Sí, pues mira el pollo Me ha quitado uno ya Ahí lo ves, eh Vale, ¿y qué cojones hago yo por el pollo? A lanzar esto Mira, me ha quitado una carta Una carta por un puto pollo Ahí está El pollo ha salido rentable ya Allá vamos Vale A ver qué cartas Vale Está bien Vale Vale Pueden pasar dos cosas Una, que está haciendo un plan De la hostia O que no tenga cartas para tirar Yo creo que es lo segundo, eh Bueno, eso ya Ya lo veremos Vale, voy a lanzarte la mejor carta que tengo Vamos, en toda la puta baraja Ah, sí, sí, claro Y ahora, esto Pues, ¿sabes qué? Te voy a devolverte el favor, ¿vale? Y encima te lanzo la catapulta Toma, pues listo Mira, ya ves Alguien ha muerto por ahí A ver ¿Por qué ponen los murlocs como cartas? Si... Que asco me dan Se me dan mucho más cosas Pidi, ahí está el turno Y quiero matar a esos murlocs de mierda Ay, coño Mira, eh Atención, ¿es la jugada? A ver Una flecha Vale Has gastado un ataque Vale ¿Paso tanto rollo? Bueno, oye Lo que tengo, ¿sabes? Es que tengo épicas o algo Vale Pues te voy a hacer esto Listo Y ya está No puedo hacer nada más Cartas épicas Vale, sé cómo me dices Vale Uff, tres defensas Se está volviendo ya Invoco una pantera Sí, sí Ha sido más guapo de lo que es, en realidad Es un 3-2 Pero... Es que los dibujos molan más, tío Sí, claro Y invoco una pantera y todo Oh, qué guapo No, es mierda Vale, pues Este Ataque a tu polega Vale Y ahora te vas a comer esto Listo Muy buena esa, eh Qué cabrón Mira, esto de jugar así Partidas aleatorias con cartas aleatorias Mira, eh Fasca Pumba Entró a la boca Puto gato este Pues mátalo O sea, es que también tú Tienes unas cosas Dejas salir a Pantera libre Por el rey Por el rey Parece a mi que la he cagado aquí, eh Sí Parece que la ha cagado ¿Para qué te has quitado el bastrés? Es que... No sabía que se quitaba, tío Quinta puta Listo Ahora llega mi momento, eh Atención, eh O voy a cargar la catapulta Y toma Vale, ahora te la devuelvo Lo vas a flipar Vale, es que si no le doy a listo, no... Mira, eh Mira ¿Qué te parece? Pues... Pues... Es una puta mierda de carta, eh Porque encima es defensiva Y tengo que atacarle al primero Encima con un puto escudo Vale, eh... ¿Qué tal con mi 0-2? ¿Qué tal con mi 0-2? 0... 0-2 Allá vamos Mira, tengo que gastar este puto ataque aquí Qué asco Tengo que aprender más, eh Las cartas Mira, lo mejor de todo Es que voy a tirar esto ¿No? Una pelea Cuenta conmigo Joder ¿Y esto? Una oveja Una oveja, sí Que yo solo tengo que gastar esas quedosas Sí, pero me vas ganando Oye Vale, vale Tranquilo, tranquilo No nos pongamos No nos pongamos nerviosos, ¿vale? Vale, vale, vale No nos pongamos nerviosos Que la suerte está conmigo Lo creo Vale, le quitamos a la mierda esa Espero que tengas otro matar en la mano Toma por culo Hala Te he limpiado toda la puta mesa Qué asco hoy No son bombas Ahora espero que tengas el otro matar en la mano Porque... No, no lo tengo, no Ahora te hubiera venido bien He hecho bien y no tirarlo antes Sabía que tenías algo en la mano escondido A ver... Vale, vamos a poner aquí defensa Vamos a poner esto A eso llamas arma Allá vamos Y... Es que me va a atacar Vale... Es que las putas bombas esas que son una mierda Y se me ha jodido el arma, vale Bien, bien, bien Bueno, bueno, poco a poco Mira, voy a jugar una carta que no ha jugado en mi vida La plaga te consumirá Chaval... Lo estáis viendo, ¿no chicos? Lo estáis viendo O sea... No es normal No me ha salido ninguna legendaria a mi todavía ¿Qué te parece? Lo acabo de flipar, no lo ha usado en mi vida esta carta Ahí está Ahí lleva Joder, chaval Encima se pone defensa, venga ¿Qué más? Ya está, ya está Hostia, has ganado 3 de 3, cabrón Eh... A ver, ya me las pagarás, eh Sí, sí, por supuesto Me las hago Te recuerdo, te recuerdo La primera vez la has perdido Que te salieron los huevos Es más Que sepas Que esta no va a acabar así Vas a morir Gastando todas tus cartas Ya... Ya está, ¿no? No puedo lanzar más... Si, encima se me gastan todas las putas cartas, tío De la mano Ya verás Eh... Una puta legendaria, tío Ahora, ahora Ese árbol Vale Madreña, chaval Madreña Mi objetivo es acabar tu baraja Voy a agotar todas tus cartas Tiene mucha vida, tío Es que no puedo hacer nada, ya ¿Qué hago? No, pero no te revientas contra mí Ya es que no puedo hacer nada No puedo hacer otra cosa Aparte, no te puedo ni lanzar... Ni atacar a ti Porque de todos modos Tiene 25 de vida Alá Venga Mátame ya Mátame ya Que no hay más cartas No tengo más cartas Venga Mira, 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 mira Mira, 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 mira Cabrón Hijaos puta Hijaos puta Qué cabrón Qué asco de tío Te he curado Te he curado, hombre Tienes 10 de vida Creo que es la primera vez que curo a alguien en el ejército Si no... Vale A ver... ¿Qué cojones hago, tío? No puedo hacer eso No eres un objetivo válido ¿Qué cojones? Ah, vale, coño, no ha recibido daño en mi game Vale, ahora lo de esto No puedo hacer eso No puedes hacer eso, no puedes hacer nada, Cabo No me cures No me cures No me cures Toma, gata puta Hola Mira, se me ocurre una cosa Ya verás Ya verás Espérate La puta rata esta, tío No, no me cures No, se me cures No, no me cures No, eso es una puta bomba Si Oh, la puta tío Tú tres cartas y yo cero Que puto manco soy, eh Ahora has que hacerle más suerte Ya me ha engañado Has tenido bastante mal Puto noob, tío Vale Vamos a sacar esta mierda Te he sacado un punto a ti. Ahora voy a volver a petar las bombas, como petan dos veces. Voy a cerrar las puertas, que no quiero que entre nadie. A ver... ¡Pum! ¡Ah, madre mía, chaval! Ahí está. ¡A bombazos, chaval! ¡A bombazos! 3 de 3, sí. ¡3 de 3! He subido de nivel con la pícara, bueno. Bueno, no está mal, ¿no? No, no está mal. No está mal. Esta es la primera toma de contacto entre los canales. Sí, sí. Aparte llevo, no sé si 6 o 7 meses sin jugar. Y voy a hacer una partidilla al LoL también, que también llevo ya 6 o 7 meses también. Me vas a pegar también aquí. Bueno, lo vamos juntos, ¿no? Hacemos equipo. Ah, bueno, también. Lo vamos en el mismo equipo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la última ya? Venga, la última. Pero la última... Lo que voy a coger es... Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a quitarme esto. Me quito esta... Y me voy a coger un mazo y... me da igual este, por ejemplo. Y no me voy a coger cartas de clase. Voy a coger solo los bichos, los más bajitos de todos. Sí, sí. Tú te ríes hasta que vea mi baraja de mierda. Pero la 10 prepara ya. No, no, no. No te preocupes. Tardo 10 segundos. O sea, el plan es hacer una baraja solo de criaturas, ¿vale? Y ya está preparada. Y ninguna... Y ninguna cuesta más de una. Ninguna cuesta más de una. Sí, yo he hecho una baraja. Ahora mismo, vale. Tú cógete la que tú quieras. Y yo he cogido todas las cartas más bajas del juego. Venga, vamos a elegir este mismo. No voy a hacer ni aleatoria. Venga, sí mismo. Venga, a ver. ¿Qué tierras has hecho ahí, tío? No lo sé, muy bien. No te creas. Me he pillado a un guerrero para ponerme escudo de vez en cuando, ¿sabes? Por si acaso. Madre mía, vaya cartaca, tío. Vale. Vale, no. Un Murloc, chaval. Oye, tendríamos que hacer retos, tío. Sí. Yo por mí, como es el efecto. Yo me apunto a todo. Listo. Me he curado yo mismo con 30 de vida. Es que no podía hacer nada. Porque todos son cartas tochas, verdad, las que tienes No, 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 son todas mágicas, casi todas De habilidades Vale Si me va a ganar y todo el puto cabrón Me va a ganar y todo Con la mierda de Morlocks Hostia puta Si, todo es mierda No esperes ninguna carta reveladora No, si, pero me has quitado ya Seis, ya es tu Vale, espérate Vamos a hacer Hostia, es que no tengo maná Te recuerdo que no tengo ninguna carta de clase No tengo ni ejecutar ni nada Todos son criaturas Me acabas de dar más dos A la vida Si, si Entonces tío, no mola Vale, vamos a hacer esto Tío, es que de uno tío, no mola Vale Tranquilo, que estoy preparando unas cartas aquí Si, si, espero que estés preparando un combo Porque a mí se me acumulan los bichos de uno Ya, ya, ya Al final no voy a poder sacar más Vale Que cabrón Como mato yo eso ahora Es que no tengo maná tío Si no, te hubiese hecho ahí una jodida A ver Bueno, estamos aprendiendo un poquito Tampoco Vaya puta mierda ¿Qué es ese? 0-0 Digo, un 1-1 que vale 0 de maná Imagínate ¿Dónde vas con fuego, Fatuo? Que vale 0 de maná Que lo saco gratis Imagínate lo poderoso que es ¿Hay algún herido? Vale, vamos a hacer esto Vale ¿Qué tal el bicho este? No es un objetivo, vale Fuera Vale Es que de momento me están sacando Saliendo Enemigos muy malos Hay Aliados muy malos ¿En serio? Oye tío, ¿qué quieres que haga? Se los he cogido aleatorias Entre los ceiñitos ¿Qué pasa? ¿Que un huevo ataca? No, no ataca Ah, vale Luego sale el dragón, ¿no? Sí, sale un mini dragón Si le pegas Vale, vamos a hacer esto Venga, ¿a dónde vas? Ahora mismo Venga, sal Listo Qué gracioso Iré a verle O sea, si le pego otra vez Ha dado otro puto dragón, ¿no? Sí, pero vamos a hacer una cosa Para que tenga dos de vida, ¿vale? No puedes pasar Qué cabrón No me jodas que te gano con esto, ¿eh? No me jodas que te gano con esto, ¿eh? No me jodas, no puede ser, ¿eh? Es que mira Es que mira Vamos a ver, tío Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¿De vas? Y ya te he creado un tanque Es imposible No te puedo matar eso Es imposible, ¿eh? Te lo digo ya Es imposible que mate a eso Bueno, venga Mata Mata a esta Fuera Tigretón Muy bien Es que estaba esperando esas cartas Quería una carta Más chula, tío Pero Vamos a ver un puto tigre Como no te he sacado una carta No, no No tengo hechizos No, no, tengo hechizos Te he dicho que tengo hechizos No, pero no tengo ninguno, ¿eh? O sea, no tengo cartas de clase Vale Hijo de puta Me gusta limpiar, ¿eh? Me gusta limpiar Y para que lo curas, cabrón Tío, asquedoso Listo Puta defensa Como está Está salvado por la defensa, ¿eh? Cabrón Venga, golcón Madre mía Vale Purificaremos la fuente del sol Venga, ponle más Ponle un poquito más ¡Hala, venga! Sin cebada, ¿eh? No has querido coger la mierda de bichitos Perdona, pero tampoco hace falta Que tus cartas fueran poderosas Listo ¿Cómo has dicho? Es que yo no Me lo podía haber hecho Yo también, así Con uno de De cartas de uno Había que era un médico No te va a hacer nada El pobre Milagros Milagros no puede hacer Un parche, ¿sabes? A ver Este ha salido ahora Ragnaros No ¡Venga ya! Que te acostes Toma, anda, te curo un poco A ver, ¿qué hago? ¡Adelante! Me estás cebando, ¿eh? Me la estás devolviendo No, no, no Yo quiero devolvértela Mira, mira, ya verás Yo quiero devolvértela con las cartas web Yo si quieres, ahora cojo una de mis barajas y la pruebas Pero vamos No te va a gustar Vale ¿Qué coño hagas? Cúrate Cúrate que es una vergüenza Qué asqueroso es Toma, anda Es que no sé qué hacer ya con las cartas Me curas dos y me hundes la miseria Está bien Vale, me llama paliza ¡Listo! Eso, las cartas que me están saliendo ahora No pasa nada Mira La carta, ahora sí Ahora sí Pues estas putas cartas me ponen a ver salivantes ¿Necesitas mi bendición? Con un puto tigre de 21 puntos Imagínate si te saliera una legendaria ¿Hay algún herido? Sí, yo Hay un herido, yo Toma, anda, júrate Estás herido Te quito la baricela Vale Vamos a acabar con esto Quiero jugar mi última Ahora voy a sacar una de mis barajas Vale Una de mis barajas Una, no sé cuál Y ya la dejamos aquí Y ya la dejamos, sí La dejamos arriba Al top Lo dejamos en lo más alto de la montaña de basura A ver Vale ¿Cuál es el personaje que tiene más poderoso? Yo creo que he 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 a jugar A este señor Vale Tampoco es mi mejor baraja Pero yo creo que es más divertida Yo no tengo No tengo hecha ninguna baraja sin que Las que me salgan Tengo las que salen automáticamente Ya, claro Vale Me quito esto Me quito esto Vale, empezamos bien Empezamos bien de verdad o es ironía Si, es ironía Ah, vale Listo Mierda Que asco Que ironía porque Tenía dos cartas que necesito un huevo de maná Una de seis No, cuánto Una de siete y otra de cinco Y no la sé de si, claro Estoy de hambre con el achaco Sirve para esto, para limpiar Te he quitado el hacha Una mierda esta Vale, vamos a Hacer esto Robando cartas, eh Que amo Listo para lanzar Uff ¿Y esto? ¿Qué tienes ahí escondido? Vale Listo Oye, como Ah, vale Digo, no lo he congelado ¿Cómo jodas? Vale Soy imbécil Uh, que bien me ha venido Bueno, tenía cartas para este turno Ah, chaval Eh, me he puesto escudos Me he puesto el hielo Y no tenía Vale Ya, ya, cuando tenga ya más maná Ya Comenzará la partida Eso, eso Eso es lo que creen Te voy a poner el escudo en la boca Rey Que puto banco Me la devuelve ¿Será cabrón? Te dirá hacha de dos Ojito, eh ¿Te has comido la de hachas? Hostia puta, tío Creo que Otra más, tío Creo que ese personaje nunca me ha sido tan rentable como ahora Hay 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 cartas que no sé ni que existen, colega La hostia He sido de defensa ¿Me vas a ganar otra vez, cabrón? ¡Hachas en la boca! Tío, me te toma por culo, chaval Puta, enséame, como otra Hasta la huevo Espero que no tenga otra carta de mierda pirata No, no, solo se pueden tener dos Así que ya las he gastado Pero No me jodas Puto bomba de mierda estas Soy el maestro de la magia Listo Joder Con los putos contra-ataques, tío A ver Venga, venga, venga Chaval No mola Yo no tengo ninguna puta épica Oye Tampoco es tan buena, cromagos ¿Y eso qué es? ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Gilipollas! Me he confundido de carta Pero, ¿por qué le pegas a la tuya, tío? ¿Qué te ha hecho? ¡Qué puto no, tío! ¡Voy y encima me lo congelo! Muy bien, eh Hostia, es que no lo he leído, tío Vale, tengo que practicar más a este juego Pero mucho más, eh Voy a hacer fuego Fuego, fuego Ahí está, que calentito Hecha a medida Hecha a medida Joder, chaval No Ahora sí ¿Ves? Así sí Tío Yo no tengo ninguna puta legendaria Hostia puta, chaval Yo ya me vi ahora Tranquilamente Me voy a desayunar Tranquilo Con un buen sabor de boca Alegre Contento Diáfano Mira, me han dado una carta épica ¿Cuándo una carta épica? Instelecto Arcano Qué cabrón, ¿no? Roba dos cartas Instelecto Arcano, digo, creo que esa es común Pero bueno Pues bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Ha sido chulo Me ha ganado todas Bueno, no, menos una No, una te he ganado yo Y la otra la has dejado Me has dejado ganar Sí, sí Pero bueno, ya sabes que Hace tiempo ya que no hago juego Coño, mira si hace tiempo que me he lanzado un hechizo yo mismo Sí, has estado fino ahí Es lo más épico que he hecho Bueno, pues nada, gente Encantado de conoceros a todos Y nos vemos en una serie de vídeos así Un juego a... No sé qué juego vamos a hacer, ¿no? No tenemos muy claro, ¿verdad? No, no, ya miraremos De todos modos también subiremos Seguramente Dejar esto también Sí, o League of Legends O League of Legends También que me lo tengo que instalar Y eso Iremos subiendo así De en cuanto De canal Sí, partiditas así desenfadadas Y después hacemos una serie Que iremos alternando en su canal Y en el mío Iremos saltando Ya, cuando arregles el ordenador Ya te lo devuelvan Ya Sí, ahora voy a llamar a la tienda Si me lo devuelven Qué malos Sí, tío Vienes conmigo y les pegamos Sí, sí, vamos Vamos Pues nada, gente Encantado de conoceros Tenéis mi canal en la descripción Pasado si os apetece Para la gente también de su canal Que esté viendo también mi canal Aquí en el vídeo este Un saludo también Y bueno, chicos Pues ¿Qué decías? Los míos no Que los míos son pocos Pero bonicos Bueno Mis suscriptores Son muy poquitos Pero muy bonicos Todos ellos Son poquitos Pero fieles Sí, sí, sí Es importante Sí Pues bueno Vamos a despedirnos de aquí Pues eso, chicos Espero que os haya gustado Un saludo, David Ya jugaremos otra vez Ya nos vemos Porque chicos Vive en mi ciudad Sin que viva al lado mío Casi en mi calle Y bueno Pues espero que os haya gustado Chicos La vez a like Favoritos, comentáis Y a la gente Hasta el próximo capítulo Adiós ¡Gracias!